La pelota de Irene, remate Peiró, gol de Marta Peiró, entra el remate en el primer palo, se adelanta el Sporting de Nueva. Y primer tanto de Marta Peiró, el cuarto del conjunto nubense en lo que llevamos de temporada, primer gol de la ex del Valencia. A ver si podemos volver a ver, repetir a la jugada. El remate de cabeza es bueno de Peiró y el saque también. Y Portomeni, a ver si ahora lo podemos ver. Pues lo consigue colar pegado al primer palo y la reacción de la guardameta ya es cuando el balón está prácticamente superando la línea. Tarda en reaccionar la guardameta de León, pero el remate no obstante de Peiró, como gira el cuello, es un buen gesto técnico. Y el Sporting vuelve a que bueno, al final tanto va el...